burbueneros, burbueneras, burbueneritos que pasa hoy desde el estudio en BH1 como George lo bautizó del lado obviamente como han visto los últimos meses pues vamos a hacer la segunda parte de la parte 2 número 2 de Bourbon en TV y cine creo que hubo muchos comentarios positivos sobre ese primer vídeo entonces lo que vamos a hacer ahora continuar con varias notas Bourbons que vieron en serie de televisión o en alguna película y otras 34 que vinieron a la mente con esas buenas pláticas y conversaciones por escrito en youtube entonces aquí estamos listos parte 2 y como es parte 2 hoy traigo 2 rice de los mejores rice vamos aquí está con esto los voy a acompañar ya me serví el pollo loco de repente este no se dice pollo loco ya sabemos que la traducción es pavo salvaje para nosotros como la mayoría de las cosas nos vale madre nosotros le decimos pollo loco y muchos de ustedes también peter al menos que seas criss y le digas el pájaro loco para aceptarlo con hielo culero pero está chido alguien está tocando y peter se está volviendo loco a ver que hacer una pausa y ahorita ven sorry este tocaron en la campiña y el pinche peter se pone como un ergúmeno como el profesor cuando toma más de tres o George cuando abre una nueva botella y le llega el olor y le gusta pero bueno entonces la vez pasada estuvo chido está la lista de ustedes la vieron y pues vamos a empezar con cosas que ustedes mencionaron punto de quiebra se recuerdan esa película breakpoint la original 1991 con el maestro canon reeves fantástica pues ahí está sino aquí está la el promo de esa película básicamente un policía y encubierto si les voy a cagar en mil doscientos noventa y uno si no lo han visto y esto es spoiler pues no mames están cabrones es un policía encubierto que se mete con una banda de roba bancos y aparte surfean ponen máscaras ahí de presidentes en la chingada está buenísima la película pues en una de esas escenas el buen la gente se yuta está metiéndole ahí al jack daniel's claro que otra cosa iba a ser no punto de quiebra pues que te quiebra más duro que el jack daniel's esa película la van a disfrutar muchísimo cosas bonitas como el mar el surf jack daniel's que todos lo hemos probado todos empezamos en algún momento creo que el jack daniel's nos rompió el hocico todos con nuestro punto de quiebra no bueno entonces ahí está esta esta muy buena cronias tienen que verla otra vez amamos a kenry y esa película les va a gustar ubiquen ahí el buen jack daniel's que sí creo que podremos hacer como un capítulo de una hora y media de puras cosas donde ha salido jack daniel's vamos con otro acabo de ver esa es la segunda ya la segunda acabo de ver deadpool 3 que es deadpool y wolverine y pues ustedes saben que el pinche lo ves con wolverine guepardo eso es la traducción al castellano cuando vemos caricatura de wolverine guepardo hombres x profesor ex shabier wolverine se junta con deadpool hacen un cagadero pero saben que wolverine a lo que voy es despedísimo y bueno es pinche borrachísimo vea la película de old man logan está buenísima y una versión en blanco y negro también estoy hablando que seguramente también piste un chingo voy voy a ver en cual piste tal vez para la parte 3 incluyamos si es que quieren parte 3 wolverine en una de esas se encuentra una botella de jim bin y se la está empinando como si fuera agua fresca wolverine le pega con todo la botella es de gambito le avienta una carta voladora en la mano ya se había empinado a la mitad ya se agüita se sale y hoy se encuentra una de johnny walker roja se vuelve a ponerse este huevo creo que lo logró pero bueno entonces ahí está y en la foto que estamos poniendo aquí como que la bloquearon para trailer pero ese es y prima y no la jim de nueva que ya tiene la etiqueta blanca completa eso quiere decir que la película esa escena seguro la grabaron hace un año hace un año y medio dos de ustedes saben que apenas este año salió la nueva etiqueta de jim bin la blanca que hay ahí un vídeo de ese cambio de etiqueta si les gusta los superhéroes si les gustan los antihéroes si les gusta el muy buen sentido del humor a mí me encanta ese tipo de pendejadas recuerden que no estamos aquí para hablar de la película no mames que buena que las pinches tomas wey este es un canal de borbón pero el cine y el borbón van de la mano hay que disfrutarlo y en este caso esa película es recomendable antes vamos rápido y una de las series alguien recomendó ahí en el breaking bad quien no ha visto breaking bad estoy esperando que conteste quien no ha visto breaking bad si no lo han visto póngale pausa ahorita y vayan inmediatamente a ver breaking bad porque no tiene que ser una de las mejores putas series de la pinche historia está cabroncísimo y jesse es un pendejo jesse es el pendejo más grande que hay es totalmente pateame las pelotas de desesperante estupideces en las que se mete y creo que por eso el pinche hank cabrón era tan borracho porque hank es el que se avienta y esos pinches pistos si no lo han visto aquí está la escena donde hank sabes quien es hank? hank es el pinche policía que es aparte cuñado de Heisenberg no sabes quien es Heisenberg la otra vez como de pinche pausa va a ver la serie por lo demás se avienta un resumen en youtube y luego regresas entonces hank que es el policía sale en varias tomas tomando y tiene un whistlepeak saben cuál es el whistlepeak el ride whistlepeak está buenísimo que ya lo venden aquí en méxico por cierto el de 10 años hay que comprarlo no está tantito caro pero vale la pena y el otro es el knob creek maestro knob creek no podía faltar uno de nuestros favoritos hay sacan en 9 años cuando se grabó a breaking bad todavía no tenían el 11 años y este tipo de cosas nuevas que está sacando la casa de jeep beam que es la responsable de producir todo el delicioso bourbon que va adentro de la botella de el delicioso knob creek así es pruébenlo no se van a arrepentir lo que yo tengo que hacer es servirme otro a los dos bueno no uno se vende en méxico el otro no este sí ese es un pollo loco pero breaking bad es breaking bad es rompeme las pelotas la puta serie es increíble es más y ahí se deriva la otra serie que está bien chingona que también vayan y ven la que se llama better call soul que es el abogado el abogado que nos saca de la mitad de los pedos y los mete en la otra mitad de pelos muy buena esa pinche serie también de better call soul porque ahí también sale mike explican de dónde viene mike que mike tiene un rol muy chingón en breaking bad pues bueno se van a divertir porque breaking bad no se encanta si a ustedes no les gusta breaking bad no sé qué están haciendo en este canal deben tomar más bourbon solo o con amigos como sea pero disfrúenlo breaking bad no entonces otra muy cabrona que nos que pusieron ahí ustedes es la de apocalipsis now es una película de mil novecientos setenta y nueve francis coppola y que tiene un reparto cabroncísimo para aquel entonces tal vez la mitad de esos weys en aquel entonces no significaban lo que significan ahorita pero pero estaba de aquel entonces que sí significaban un chingo ya estaba marlombrando el padrino para los que no saben si me asusté el padrino otra vez ponle pausa a este puto video y ve a ver el padrino ya martin sheen es el papá de charlie sheen de two and a half men ese wey también es impedísimo en la vida real y en la pinche serie dennis hopper que si vieron el video anterior dennis hopper sale en una de las películas que recomendamos ahí ah quien más sale ah laurence fishburne ¿quién es laurence fishburne? ¿no sabes quién es laurence fishburne? va a dar otra oportunidad morpheus morpheus neo kenny rips the matrix otra de las mejores películas de puta historia es más hasta harryson ford tiene un rol en esta película pero es que en esa película ¿qué creen que toca? ¿ustedes qué creen? así es jack daniels no hay otra forma de sobrevivir a esa pesadilla más que con jack daniels jack está chido pues lo encuentras en todos lados pero esa película está bien cabrona porque van es vietnam pero no es el te va a ayudar a entender el trauma post guerra ¿no? aparte de que ya saben llegaron todos los veteranos y los trataron del culo o sea no fue como la primera guerra mundial la segunda guerra mundial que todos los que regresaron los recibieron como héroes y regresaron en montones ¿no? regresaban aviones y se acabó la guerra llegué a barcos completos de güeyes que tenían 3, 4 meses para hablar con puros güeyes que habían vivido lo que ellos habían vivido y desfogarse acá estos güeyes los subían a un avión y en dos días estaban ya en su casa con gente que no tiene puta idea de lo que habían vivido y con gente que aparte estaba protestando y que los veía mal y que los veía como opresores los veía como algo malo entonces imagínense los pinches traumas oye cabrona defender a mi país yo no escogía me dijeron vas o estoy allá eso significa que vale madre tengo que matar porque tengo que o muero es matar o morir vean la película de eso se trata el puto terror o sea ves el terror en la cara ya haces amigo del terror o el terror te carga la chingada la muy cabrona copula 79 aparte en aquel entonces recuerden que acababa de terminar la guerra de Vietnam ahorita lo ves como que ah no mames eso es de mí eso que güey está lejísimos ahí tienen que entenderlo para no repetirlo yo por eso no entiendo el warban güey lo sigo repitiendo o sea de tomar más no de repetir de rejurgitar pero en esa película toman Jack del horror con el horror pero pues es lo bueno de Jack lo encontramos hasta en todos lados del mundo Jack a donde vayas ahí está nuestro amigo Nacho que sube al cerro y rineo cada semana en su soft tail su moto en su camper y siempre va a encontrar dos cosas Ere puro y Jack Myers la que sigue tiene que ver con la que acabamos de mencionar Charlie Sheen el hijo de Mr. Sheen Doin' Half Men aquí está si no la han visto es una comedia muy buena comedia por cierto este güey es un alcohólicazo es escalanzísimo el güey tiene una casa en Malibú vive de hacer jingos tiene un chingo de varo su hermano es un pendejo tiene un hijo que es además crece más cagado se pone el pinche morro pero este güey es pedepedísimo no está Berta Berta es clave ¿verdad? la señora que les ayuda ahí en la casa y este cabrón pues pinche Charlie Sheen pues pistea de todo un chingo de tequila un capítulo donde se chinga su Woodford Reserve señor Bourbon por cierto y pues ahí está ¿no? la foto del pinche Charlie Sheen si tenemos Bourbon y no reconoces que esa pinche botella es un Woodford Reserve esta zona de aquí chingo de Woodford Reserve los dos que venden en México más como otros cuatro que hemos conseguido en Estados Unidos y que nos han ayudado a conseguir pues ahí está si Charlie Sheen no toma ¿por qué ustedes no? si no hace algo para seguir platicando la madre para mí es sábado como a las 4.50 de la tarde pues solo desayuné un waffle y no un waffle belga era un waffle de esos que ya vienen hechos y nomás los metes a la tostadora y se recalientan con la tequila de maní que es como tequila de cacahuate para que entiendan que está muy recomendable ya está ahí está Walter aquí pollo loco ya me chorríe todo no mames que cosa desagradable o agradable depende de quien le preguntes terminamos ¿cuál fue? a Charlie Sheen tomando el Woodbone que debería tener bigote como dice George en Woodford Reserve lo que sigue es Bullet in the Head no sé si hablé de esa la vez pasada ¿no? vale en la cabeza es esta película que en español la tradujeron a El Ejecutor maldita sea el Ejecutor con nuestro nuevo silvestre Stallone sale Kevin Slater de Momoa Sung Kong que creo que es el güey de Rápidos y Furiosos lo que pasa es que es un pinche sicario con un detective que se juntan para romperle a la madre a un enemigo común y este güey entra en una cantina este güey es Stallone no somos compas por eso lo puedo decir este güey entra en una cantina y el güey dice oye este ¿tienes bullet? no ay el güey saca su bullet y le da los 20 dólares no porque se le sirve esos son huevos Stallone aparte la película es como de 1900 es como cuando bullet estaba saliendo y pues muy bien posicionado ahí la bella para que la gente lo conociera bullet es de en los últimos dos años lo hemos dicho es uno de los nuevos favoritos de latinoamérica viene a posicionarse muy bien muy bien muy bien con sentido el pinche George junto con este que está aquí que no pueden ver pero es el Long Branch por cierto este capítulo tiene como 5 minutos más antes y después que solo van a poder ver los 8 magníficos que son los compitas hagan un extra cada mes muchas gracias para darles contenido extra y a veces no les damos nada gracias a él también y a veces sí como esta vez bullet to the head bule y lo escogí en el nombre en el whisky pero se los recomiendo la película no sé no la he visto ustedes deciden si la ven o no pero bueno Stallone es que puedes perder aparte de 2 horas de nada puto Stallone me encanta en cosas como Rocky no mames Rocky es oculto Rocky es no mames este lo voy a dejar por el final para que recomiendo Nacho Navarro ahora vamos con Friends pueden poner Apocalipsis Now puta guerra estrés ver a la muerte en los putos ojos enfrentarte a tus demonios más cabrones punto de quiebra que es amistad traición muerte una comedia pues vamos con otra comedia pero más light el que no conozca Friends es porque tiene no sé 10 años o no tiene internet o ha estado en una cueva los últimos putos 25 años por lo menos creo que la mayoría de la gente que ve este canal va a saber quién chingados es Friends y aquí es donde nos dividimos cuál es tu tu personaje favorito de las botellas que quieren ver no no ahí está que tal ahí estamos va va entonces Friends cuál es tu personaje favorito de Friends de los vatos cuál es tu favorito de las morras cuál es tu favorito por ejemplo yo soy Team Rachel y George es Team Monica está bien y de los vatos pues Chandler es el más cagado es impresionadamente cagado hay una una escena en la que le da un Basil Hayden Chandler a Rachel pero aquí va la foto que sí encontré de un Knob Creek ahora no es coincidencia Basil Hayden y Knob Creek los dos son de la distribuería de Jim Beam pues de las mejores que hay y pues ahí está posicionando la marca de Jim Beam a través del Knob Creek ahí lo ven en la mesa en la peda en el departamento Mónica nuestro queridísimo Knob Creek es delicioso ahí ponen el de 9 años si ustedes tienen chance de encontrarse un Knob Creek en el 9 años según yo es 100% proof o el Single Barrel Select la única diferencia es que es porque una tienda Total Wine o alguien pues escogió un barril y le pusieron ahí el Select by Total Wine algún día esperemos ese 120 proof eso significa 60 de alcohol una puta maravilla son deliciosos una belleza como ver buboneros acompañado con un buen whisky es una belleza chingón gracias vamos a la última esta nos la recomiendo Nacho Nacho es un seguidor del canal que aparte es de los 8 magníficos gracias Nacho es el güey que sube al Pirineo a tomar Jack Daniels como si tuviera que como si no hubiera Jack Daniels en la puta esquina de donde vives tienes que subir a esta casa la chingada todos los fines de semana para tomar Jack Daniels güey mete a tu puto maleta maletina ahí güey una de Jim Beam una de no sé lo que tengas a la mano nomás encuentro Jack Daniels aquí arriba ya sabemos que vas a encontrar a donde vayas en el mundo Jack Daniels güey vas en moto todos los fines de semana no te quejes no se está quejando estoy exagerando sube otra cosa y mandanos una foto cabrón a menos de que su vieja realmente es a la que le encanta Jack Daniels y no lo quiere decir encontramos la razón Nacho descubrimos hermano él recomendó Jessica Jones puta madre les gusta Marvel les gusta Deadpool les gusta el Bourbon puta madre les va a encantar esta pinche serie poca madre una morra cabrón adquiere poderes tipo Deadpool no nace con poderes así como ah si yo vengo de Kriptón y el Sol y la chingada no güey esta morra la acercan a unos pinches químicos güey valió Cornet el pedo es que es inmortal güey no se muere güey puta aguante güey es como investigadora que hace la morra güey no mames le mete al Bourbon bien cabrón güey está chingón o sea todas las pinches escenas esta morra tomando Bourbon güey tiene Jack Daniels obviamente James Beam por qué no Mictors 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 el 101 Walt Turkey 101 pueden ver la etiqueta no es la nueva no es la botella nueva le mete al 101 güey hasta el Colorado Tin Cup no mames güey a esta morra le encanta el pedo o lo mejor güey imagínate que tuviéramos la resistencia a esa morra le mete como lo que no pasa nada güey o sea no hay ningún pedo güey imagínate nomás los pedos que tiene para pasárselo pisteando ¿por qué no ponen gente feliz tomando güey como nosotros güey este es lo chingón de Bourboneros no tenemos que ser deprimientes y tomar para olvidar porque si lo hacemos de vez en cuando tomar para recordar güey esto es lo más chido o recordar tomando recordar después de que tomas eso también está chido güey hay cosas que te vienen a la mente un Bourbon chingón te recuerda personas te recuerda lugares te recuerda experiencias es chingón es compartir y es disfrutar es como ver una película con un amigo ver una película solo disfrutar el momento con algo que te gusta puede ser un Bourbon un whisky o lo que tú quieras untarte en la rodilla solo acompañado una buena película y no una buena serie como decimos ahora hashtag acompáñalo con Bourbon ahí estamos cámaras sí hay un chingo más pero es el último de hoy Jessica Jones tenemos que cerrar con eso no hay quien le gane a Jessica Jones a tomar a Bourbon tal vez el profesor creo que el profesor y Jessica Jones podrían ser buenos amigos que necesitaría el profesor un banquito para poderlo abrir a los ojos pero podrían compartir varias historias con esa forma de tomar de Jessica Jones yo solo la había visto en el profesor no sabes que en ese profesor no has visto suficiente Bourboneros pues los dejo y las dejo y se los dejo muchas gracias pongan ahí otra vez comentarios suscríbanse si quieren contenido extra ya saben ahí hay una madre de Join en unirte wey se cuesta menos una cajetilla de cigarros que una caguama eso es un 40 oncer pues para los que ven en Estados Unidos 49 pesos y te vamos a entretener poquito más no mucho más poquito más vale la pena la neta no te gastes eso en cáncer de pulmón papitas fritas una vez al mes 49 pesos de hecho no como Nacho Nacho está suscrito pero con el de 29 pesos pero bueno le costó un chingo de trabajo suscribirse creo que se suscribió como 8 canales antes del nuestro el wey le cobra cree que nos está pagando como 28 euros pero es por todos los canales a los que se suscribió el wey sin darse cuenta creyendo que éramos nosotros hasta que por fin le atinó y cuando le atinó puso la más barata no hay pedo mi Nacho aún así te queremos tú no seas como un Nacho pero sé como un Nacho ¿me explico? muchísimas gracias estamos acompañando con Borba gracias espérenme sor troubles y y y y y y y